¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me ocultaba de los humanos y vivía en silencio, observando como incluso caza un conejo. Algo que este comenta, pero un día descubrí algo, diciéndonos una bestia que adquiere conocimiento. De esta forma se nos dice, el deseo que nació aquel día era incontenible. Mientras que se nos muestra como al parecer el Kaiju 9 mató a su primera víctima humana, diciendo, descubrí que yo era más fuerte que los humanos. Desde que lo descubrí, ya no pude parar. Quería saber de qué era capaz, qué había en el mundo de los humanos. La curiosidad crecía y me sumergía en la sed de conocimiento. Y así como guiado por el destino, me encontré con él. Refiriéndose precisamente a la calamidad Kaiju Meireki. Y es que sí, esto es bastante interesante. Ya que a pesar de que el Kaiju 9 nos relata su pasado, directamente él ya se presenta como un Kaiju con inteligencia. Algo que ya de por sí es bastante extraño. Además de que de igual manera comenta que él parecía conectado con el destino con el gran Kaiju Meireki. El cual también vemos que ya tenía presencia en el mundo. Obviamente también faltaría explicar cómo es que se creó este gran Kaiju. De cualquier manera, una vez que se nos da la presentación de Meireki, ahora sí regresamos al campo de batalla. Pero no directamente con Capca, sino con Reno. El cual como recordaremos, con su nuevo poder se encontraba enfrentando a lo que podríamos decir Kaijus residuales del noveno Kaiju. Aunque como recordaremos, estos eran extremadamente poderosos. E incluso observamos que parece ser que Reno ya se encuentra herido. Debido a que su batalla simplemente no tenía fin. De esta manera, frente a sus propios ojos, este observa como de repente los Kaijus comienzan a detenerse. Preguntándose qué es lo que está pasando. A lo que rápidamente recibe un mensaje. Siendo el mismísimo Iharu y diciendo, Reno, los de aquí se han quedado parados. A lo que Reno responde, Iharu allí también. Eso significa que el viejo se ha cargado al noveno. Obviamente esta noticia hace sonreír a Reno. Sin saber la realidad del escenario actual. Aunque directamente esta escena, a mi parecer, es más que nada para recordar que hay muchos peleadores en el campo de batalla. Y que en algún momento van a aparecer. En este punto creo que también nos están indicando claramente que Reno va a acudir a la batalla en algún momento. Hay que recordar que precisamente, él tiene una de las armas más poderosas. Y creo que es momento de que observemos su verdadero poder. Así que sin duda alguna, Reno va a ser clave en la batalla que está por venir. Ya que parece ser que Kafka y la Capitana Mina no son suficientes para vencer a este nuevo Kaiju. Y ahora sí, precisamente regresamos al escenario principal. Donde como recordaremos, el Kaiju 9 o lo que quedaba de él, fue capaz de atravesar el núcleo del Kaiju 8. A lo que Mina simplemente se quedó observando este terrible escenario. Gritando con desesperación el nombre de Kafka. De esta manera en el cuartel general, rápidamente un agente grita. El núcleo del octavo ha sido dañado. Se detecta una nueva reacción Kaiju dentro del noveno. Mientras que dicen, ¿cómo es posible? No se suponía que había destruido el núcleo del noveno. A lo que rápidamente preguntan, fortaleza estimada. Pero rápidamente responden. Al igual que con el noveno, es incalculable. Sin embargo, la onda que emite es completamente diferente de la del noveno de hace un momento. Ella no es. Es una entidad completamente diferente. Y así es. Básicamente en este punto se nos confirma lo que ya sabemos. El noveno finalmente ha caído. O al menos eso parece ser. Y el que controla el cuerpo del noveno actualmente, es el mismísimo Kaiju Meireki. De esta manera ahora dirigiéndonos con el Kaiju 8. Observamos que ante el ataque, él intenta reaccionar. Abriendo sus ojos una vez más para intentar hacer algo. Incluso el Kaiju 8 en el interior de Kafka también despierta y quiere activar su máximo poder. Haciendo que el Kaiju 8 sujete el brazo con el cual está siendo atravesado. Para intentar sacarlo de su cuerpo y evitar que el daño siga incrementándose. De esta manera ahora observamos un escenario realmente brutal. Ya que tal como habíamos comentado antes, parece que el Kaiju 9 se ha ido. Y lo que encontramos dentro de su propio rostro es algo completamente diferente. Una cara que se encuentra cubierta de ojos. De esta manera independientemente de todo, vemos que finalmente el Kaiju 8 logra recuperar algo de fuerza. Por lo que se prepara para atacar a Meireki y liberarse de una vez por todas. Pero en este momento vemos el increíble poder de este nuevo Kaiju. Ya que unos símbolos extraños aparecen en el brazo izquierdo de Kafka. Lo cual provoca que uno de sus ojos se cierre. Pero una vez que esto pasa, observamos como el brazo de Kafka es completamente rebanado. Con un corte realmente brutal. Así es, honestamente esto me recuerda muchísimo a su cuna. De cualquier manera se nos muestra que la potencia de este corte es realmente abismal. Ya que no solamente daña a Kafka. Sino que también todo el terreno detrás de él es completamente rebanado. Así es, el poder de este nuevo Kaiju se encuentra fuera de las dimensiones. De esta manera se nos muestra como el terror para el Kaiju 8 no ha terminado. Ya que después de perder uno de sus brazos. Ahora los símbolos aparecen una vez más directamente en su pecho. Donde se supone que se encuentra su núcleo. Y observamos como una vez más otro de los ojos de Meireki se cierra. Para después tal como pasó anteriormente emitir un corte extremadamente poderoso al pecho de Kafka. El cual parece aniquilar por completo su núcleo. Lanzándolo a lo lejos a una potencia realmente abrumadora. Ante este escenario todos quedan completamente en shock. Ya que su arma más poderosa acaba de ser aniquilada en segundos. Así es, revelándonos un escenario realmente desgarrador. Ya que solo podemos observar al Kaiju 8 sin su brazo izquierdo y con el pecho totalmente rebanado. Así es, casi le hacen un goyo pero esta vez no fue completo. Al menos una parte de su torso sí logró mantenerse. De cualquier manera el escenario que estamos observando es completamente terrible. De hecho la niña que siempre se encuentra apoyando al Kaiju 8 en este punto simplemente comienza a llorar. De esta forma en el cuartel todos completamente impactados y llenos de terror mencionan. Los signos vitales del octavo están desapareciendo, no puede ser. Obviamente este mensaje desgarra el alma de todos en el cuartel. Ya que saben que el Kaiju 8 era su arma más poderosa. Y si este cae prácticamente todo está perdido. Además de que no tiene ni la menor idea de qué está pasando en el campo de batalla. Una amenaza sin precedentes acaba de aparecer. Y no parece que haya manera de poder enfrentarla. De esta manera regresamos al campo de batalla donde Mina entra en completa desesperación. Pero comienza a gritar para intentar salvar lo que queda del Kaiju 8 diciendo. Lancen el cargador en el punto F, lo distraeré antes de que sus extremidades se regeneren. De esta manera en el cuartel reaccionan rápidamente diciendo. Apache 5, urgente reabastecer el cargador de un lanzamiento de cápsula desde el aire. A lo que justamente cuando iban a dar la confirmación observamos una vez más un escenario terrible. Y es que el arma más poderosa de Mina Ashiro es completamente destruida de un solo golpe. Así es, ya no hay manera de enfrentar a esta terrible criatura. No hay nada que se pueda hacer. Incluso el arma más poderosa de la humanidad en este momento ha caído. De esta manera tal como fue antes. Se observa que la potencia del ataque es impresionante. Aunque Mina apenas si alcanzó a esquivar el golpe. Obviamente su arma está perdida pero ella todavía sigue con vida. Mirando a Meireki con una rabia completamente impresionante. De esta forma finalmente se nos revela la nueva forma de Meireki. El cual ha logrado asimilar por completo al Kaiju 9. Y observamos que al parecer su figura se mantiene. Aunque directamente en este momento tiene ocho brazos. Además de una cola extremadamente larga. Y obviamente una gran cantidad de ojos que se guardan en su interior. De esta forma rápidamente Mina conecta los hilos. Dándose cuenta que la cosa a la que están enfrentando. Es aquello que se encontraba dentro del Kaiju 9. Mientras recuerda las palabras del Kaiju 9. Que le dijo. Nadie ha conseguido escapar. No importa quién. Ni siquiera los más fuertes. De esta manera ante la desesperación. Lo único que puede hacer Mina. Es apuntar a Meireki con su arma. Pero lamentablemente en ese momento se escucha la frase. Nadie ha podido escapar. Ni uno solo en la historia. Mientras observamos como los símbolos de corte. Aparecen justo a la mitad de Mina Ashiro. Por lo que si todo parece indicar. Que su final es completamente inminente. Pero en este momento terminamos el episodio. Sin saber cuál será el destino de Mina. Obviamente yo creo que alguien tiene que llegar a salvar a Mina. El único problema es que este al momento. No hay señales de cómo demonios se detiene este corte. Ya que se parecen bastante a los de su cuna. Siendo cortes directamente invisibles e ineludibles. Así que no sé quién será el valiente. Que logre evitar estos cortes. Creo que los ojos de Meireki podrían ser una clave. Ya que vimos cómo se nos mostraba. Que cuando se lanzaba un corte. También uno de los ojos se cerraba. Así que tal vez si bloqueas la vista de Meireki. O atacas los ojos. Puedas debilitar este corte. Pero bueno sin duda alguna. La aparición de Meireki en este punto. Es una absoluta locura. Un enemigo realmente devastador. Una calamidad. Una criatura que simplemente no puede pararse. Y bueno que les puedo decir. Es decir el capítulo ha sido totalmente impresionante. Como ya comenté antes. Yo creo que van a llegar los refuerzos. Debido a que parece ser que el Kaiju 9. Ha desaparecido completamente. Es decir ya no hay más planes. Simplemente una única y terrible amenaza. Por lo que creo que en este punto. Todos los del cuartel van a poder reunirse. En este campo de batalla. Para atacar a un único enemigo. A mi parecer eso es lo que veremos en próximos capítulos. También es posible que el subcapitán Hoshina. Sea el que termine salvando a Mina. Creo que esa podría ser una opción interesante. Además de también la llegada del capitán Narumi. Y claro también Kikorushi no Miya. La verdad es que creo que esta batalla. Será de todos contra este nuevo Kaiju. Y bueno particularmente. Hablando del Kaiju 8. Obviamente creo que este se va a recuperar. Y se va a levantar. Sobre todo creo que en este punto. Tal vez él si tenga que sacrificar su humanidad completamente. Ya que hay que recordar que tenía un límite de tiempo. Para la forma Berserk. Y creo que eso ya no es suficiente. Para enfrentar este Kaiju. De cualquier forma el Kaiju 9 nos dio la clave del poder del Kaiju 8. En el capítulo anterior. Diciendo que este todavía no tenía sus recuerdos completos. Con respecto a qué significaba ser el Kaiju 8. Y una vez que logre acceder a estas memorias. Muy probablemente su verdadero poder va a despertar. Ya que parece ser que el Kaiju 8. Precisamente fue creado para detener a Meireki. Así que sin duda alguna. Creo que se viene power up para el Kaiju 8. Aunque supongo que como dije. Primero vamos a tener la llegada de múltiples personajes. Al menos eso creo. De cualquier manera las cosas se están poniendo extremadamente interesantes. Y de hecho también algo que me pregunto. Es si los humanos que vimos dentro del Kaiju 9. Forman parte también de Meireki. Ya que hay que recordar que el Kaiju 9. Hacía referencia a los más fuertes. E incluso en ese punto llegamos a ver a un samurai. Por lo que puede ser que todo eso esté conectado con el pasado de Kafka. Y tal vez si se liberó Meireki. También tal vez el espíritu de algún humano. Pueda ayudar a Kafka en esta situación. De cualquier manera el capítulo ha sido completamente tremendo. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses. Roland, Lucas Campodonico, 089, Maxi, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, El Duzabe y Sebastián Betancur. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.